Me he enterado por los diarios que ya no pertenezco más al bloque Eva Duarte que dirige la concejal Olga Ruitor. Realmente estoy muy consternado por ver, porque enterarse por los medios de comunicación realmente no es una manera muy buena. No me ha avisado ni telefónicamente ni formalmente que dejo de pertenecer a este bloque. Marcelo Rodio se enteró por los medios que ya no forma parte del bloque Eva Duarte. El presidente cree que la profundización de su perfil kirchnerista apuró a una decantación que tarde o temprano llegaría al bloque de Río Torto. Yo siempre tuve un perfil kirchnerista, fui seguramente el más kirchnerista del bloque, por eso venimos trabajando para este proyecto nacional y popular. Y fundamentalmente quiero decir que esta banca no me corresponde a mí, no es mía, ni tampoco del bloque Eva Duarte. Es de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que trabajamos arduamente desde hace muchísimos años con ella. ¿Hay algún detalle, alguna postura suya que haya disparado esta situación? Puede haber sido por los diferentes medios de comunicación que esta semana dijeron que mi perfil era más kirchnerista, que había trabajado en la avenida del vicegobernador Marietto a la Ciudad de Córdoba con el grupo La Gremial, que habíamos estado trabajando con reuniones con los diversos sectores de la Universidad Nacional de Córdoba. Si es todo esto, y sí, sí, yo he trabajado, pero bueno, es una cuestión ideológica. Eso es bueno. ¿Sí, ya te dijeron?